Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Sí, bueno Pepe, mira, en el caso de México Libre, fue un proceso en el cual lo que se dictaminó tiene que ver con una cuestión vinculada con las aportaciones en especie y monetarias de entes no identificados, es decir, personas que no pudo el Instituto Nacional Electoral identificar quiénes eran los aportantes a partir de un monto mayor a 240 mil pesos. Esto sucedió a partir de un mecanismo que utilizó la organización que consiste en este concepto de terminales de tarjeta CLIP, que son terminales que no reportan quién es el nombre del aportante ni los números de cuenta bancaria. LINE, a través de la unidad de fiscalización, lo que determinó es que en al menos cinco ocasiones le hizo saber a la organización que tenía que transparentar quiénes eran los donantes que superaban ese monto de los 240 mil pesos. Y la organización, de manera sistemática, no hizo esa aclaración. Ellos presentan y presentaron ante el INE y ante el tribunal, pues formatos que ellos elaboraron donde decían, es esta la persona y esta es su credencial de elector. Sin embargo, lo que la autoridad electoral requería era ubicar las cuentas bancarias para saber que se trataba de personas que... En la línea telefónica, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultora, consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio. Luis Carlos, muchos saludos, feliz cumpleaños, por cierto. ¿Cómo estás escuchando todo esto? ¿Cuál es tu opinión sobre lo sucedido con México Libre? Gracias, Pepe. Te agradezco la felicitación. Pues mira, yo no voy a analizar las motivaciones ni las acusaciones que no tienen pruebas, pero leyendo estrictamente la parte legal, la normatividad, las pruebas aportadas, me parece que la decisión de negar el Registro México Libre carece de toda base jurídica y legal. Básicamente, la litis por la cual el INE primero y el tribunal ayer le negaron el registro es por aportaciones no identificadas por 1.2 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, hay documentos públicos que aportó la organización en donde, si bien es cierto al inicio de la recolecta de fondos a través de CLIP por tarjeta de crédito, solo se otorgaban los cuatro últimos... Mira, hubo parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Han sido muchos meses de discusión, pero tampoco se les va a impedir expresarse en las comisiones, Pepe. Las comisiones dictaminadoras, a partir de ahora que fue turnada la minuta, contiene estas modificaciones para la excepción de 109 fideicomisos, puede acudir a las comisiones a expresar su posición. Son dos comisiones dictaminadoras, la de Hacienda y también la de Estudios Legislativos. Y van a empezar a trabajar, están trabajando desde ahora que tienen la minuta y pueden ellos expresarlo en los comentarios que quieran hacer en las comisiones dictaminadoras que terminarán el dictamen la semana que entra y en la semana que entra entra la discusión para determinar si se aprueba o no la minuta que viene de Cámara de Diputados. ¿Coincides con el presidente de la República en que quienes defienden la no desaparición de los fideicomisos son, digamos, prepotentes, están defendiendo la corrupción, los privilegios del neoliberalismo, en fin? No, respeto las expresiones del presidente. Él tiene su verdad, tiene pruebas, tiene razones. No las tengo, Pepe, hasta este momento y no quiera aventurarme a expresar una descalificación o alguna expresión que no tenga base ni sustento. Tengo respeto por todas las personas y tengo respeto por todos quienes están luchando. Bueno, mira, en realidad creo que no estamos los servidores públicos en competencia, sino que más bien cumplimos cuando nos llama, en este caso el Senado, a comparecer por la glosa del informe del señor presidente. Entonces, pues yo tengo que reconocer que las senadoras y senadores fueron muy respetuosas, afortunadamente se logró un diálogo muy largo, fueron más de cinco horas que estuve ahí parado respondiendo sus preguntas, sus dudas, sus interpelaciones, pero te puedo decir, Pepe, que se llevó a cabo de manera muy civilizada como deberían de llevarse todas las comparecencias. Por cierto, Esteban, tú vas todo el tiempo con cubrebocas para dar el ejemplo, ¿no? Pues sí, José, porque como bien sabes, tenemos un protocolo de varias acciones que vamos a implementar cuando regresemos a clases presenciales y uno de ellos es precisamente el cubrebocas obligatorio para protegernos entre todos. El cubrebocas lo que hace es sobre todo proteger a los demás de ti. Tú nunca sabes, hay mucha gente asintomática cuando tienes el COVID y el cubrebocas te ayuda a no expeler todas las gotitas que nos salen de saliva y eso pues a mucha gente le podría evitar. También está en la línea telefónica Leo Zuckerman, con quien habíamos pactado que nos veríamos periodísticamente hablando esta noche para comentar justamente lo que está ocurriendo en Morena. Querido Leo, como siempre, muy agradecido doblemente y preguntarte ¿qué está pasando en Morena? ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? ¿Cómo lo estás pulsando tú? Buenas noches. Buenas noches, querido Pepe, a ti y a toda la audiencia. Mira, yo creo que en esta tercera ronda, en esta tercera encuesta es muy claro que no la quiere Porfirio Muñoz Ledo y sí la quiere Mario Delgado porque ellos también tienen sus mediciones, Pepe. Y yo creo que en una encuesta parejera pues parece ser que sí Mario Delgado le ganaría a Porfirio Muñoz Ledo por eso Porfirio se rehúsa a que haya esta tercera encuesta y en cambio Mario Delgado pues sí está tratando de que haya este ejercicio este nuevo ejercicio demoscópico, Pepe. Pues yo creo que lo que estamos viendo es que se está posicionando Mario Delgado como posible nuevo dirigente de Morena pero aquí la pregunta es si gana efectivamente Mario Delgado ¿Cómo va a reaccionar? Tenemos comunicación con Alfonso Zárate, periodista él escribe su columna Los Usos del Poder cada jueves en el periódico El Universal también Alfonso es presidente del grupo consultor interdisciplinario GCI hoy quiere comentar con usted y con nosotros este asunto de los perdones que está exigiendo el gobierno de México tanto a la monarquía española, al gobierno español como al Vaticano por los hechos y atrocidades cometidas hace 500 años con motivo de la conquista y comentar también el tema de Cristóbal Colón de la estatua Colón fue al paredón ya lo bajaron del pedestal y lo están disque remodelando o restaurando pero por lo pronto para evitar más confrontaciones el pasado 12 de octubre no había estatua a la cual gritarle lo que le fueron a gritar finalmente algunos que dijeron fuiste un asesino, trajiste la esclavitud en fin, se mueve pues se mueve el tema histórico con fines de orden político también Alfonso ¿Tú cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo te va? Te saludo con gusto como siempre buenas noches Hola Pepe, buenas noches Yo creo en efecto que es una práctica recurrente de los últimos años el que haya grupos que establezcan una crítica muy severa a lo que fue hace 500 años la conquista de México la brutalidad de los conquistadores incluso algunos estudiosos han señalado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!